Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día lunes 12 de junio, gracias por estar en Guadalupe Radio y bienvenidos a la Reflexión del Evangelio. Tomamos el texto del Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, en los versículos que van del 1 al 12. Es el llamado Sermón de las Bienaventuranzas. Escuchemos. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así, Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los sufridos porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de gozo porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el resumen del evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia y precisamente quienes viven el evangelio se encuentran en esta dicha, aun cuando quizá en la lógica mundana llorar, padecer, lamentarse, ser perseguido por causa de la justicia, buscar la justicia, es algo de lo cual hay que, según el mundo, estar lamentándose. Para quien vive el evangelio es algo dichoso, sobre todo porque se espera la resurrección, la vida eterna, se espera que todo ese mal sea concluido y que de hecho también nos remite al presente. Es decir, no se trata solamente de un buen deseo para que se logre en el futuro, sino también a quienes creemos en Cristo. Tenemos que trabajar para que sea una realidad estas dichas que el Señor Jesús proclama. Es decir, debemos procurar que verdaderamente los pobres sean dichosos, que los que buscan la misericordia sean tratados así con misericordia, que los limpios de corazón verdaderamente vean a Dios, que trabajemos por la paz para ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, quien de verdad se encuentra con el evangelio, pone en práctica estas bienaventuranzas. Estemos bien todos. Buen día lunes.